Música Efectivos del ejército mexicano del 61 batallón de infantería aseguraron un trailer que transportaba 2000 cartones de cerveza sin la documentación que acreditara la legal procedencia del producto así como más de 2000 huevos de tortuga A las 17 horas durante una inspección de rutina en el puesto militar Ocuilapa ubicado sobre el tramo de la carretera Tonalapi-Jijiapa se detectó un trailer frailán color blanco donde se localizaron los 2000 cartones de cerveza El trailer venía procedente del estado de Puebla con destino final al municipio de Ciudad Hidalgo localidad fronteriza con Guatemala donde se presume se vendería el producto que ingresaría de forma irregular al vecino país Tres horas después los militares decomisaron un total de 2170 huevos de tortuga que eran trasladados en el área de maletero del portequipaje de un autobús de pasaje de la empresa Omnibus Cristóbal Colón con ruta Tuxtla Gutiérrez Tapachula